Hola, bienvenidas a mi canal. Por fin les traigo un video otra vez después de varias semanas de haberme sentado por aquí, pero ya saben de que mamá de dos, de que no me alcanza para el tiempo. Y hoy les traigo de que un alístense conmigo haciendo este maquillaje súper simple, súper fácil, pero muy bonito. Y también les voy a contestar una que otra pregunta que me dejaron en mi Instagram, de que, pues sí, que les interesa saber de mí. Antes de continuar con el video les quería platicar un poquito de la marca 2C, que me contactaron para que yo les pudiera enseñar a ustedes, para que les enseñe a lo que se andan perdiendo. 2C es una marca de perfumes inspirados en perfumes más caros, perfumes de prestigio y de gama alta, pero los trae a un precio mucho más accesible de lo que costaría el perfume en sí. Les quiero enseñar este perfume, se llama Floral Honey Socle. Ahí, perdón por la pronunciación, pero vean, así vienen los perfumes. Me encantó la presentación, algo minimalista, pero muy, muy elegante. Este que yo estoy encargando está inspirado en el perfume de Gucci, Bloom. Y la verdad que está mucho más barato, no le pide nada de ese perfume, huele riquísimo. Hasta puede decir que huele hasta más rico que el Gucci. Y lo mejor es que este solamente cuesta $39 dólares a comparación del de Gucci, que cuesta $108. Entonces, nos estamos ahorrando un chorro. Lo que me encanta es que viene aquí en la tarjetita, vienen las notas de los aromas, viene el perfume en el que está inspirado, volumen de concentración, y más o menos aquí explicándoles cómo trabaja todo. Y cuando estén en la sección de pagar, ustedes seleccionan el método de pago con cash, les dan un crédito de la tienda de $10 dólares, entonces, o sea, les sale casi regalado. Parte de los $10 dólares, les dan otro 10% de su orden en crédito de la tienda. Entonces, se me hace súper bien. Entonces, les voy a enseñar otro que me mandaron. Este siento que es mi favorito, no es por nada, pero a mí me encantan los olores muy florales. Y este, la verdad, me dejó encantada. Este viene un poquito más concentrado que el otro. Yo soy muy de perfumes, pero como estoy amamantando, no me puedo echar mucho, me lo tengo que quitar. Y el otro día, bien sé que me lo echaste en la piel, y pues me tuve que limpiar con agua de pie para que no fuera muy fuerte el olor para el niño. Y ni así se quitaba, oiga, seguía oliendo súper rico. No era tan tan fuerte, pero seguía oliendo rico, o sea, me encanta. Este es el olor Fruity Brown Sugar, y este está inspirado en un perfume de YSL. Aquí se lo voy a dejar, que este me encantó, la verdad. Es que con ellos compras sin riesgo, porque, por ejemplo, si no te llega a convencer un aroma, si no te gusta mucho, lo que sea, tienen devoluciones gratis hasta por 30 días, ninguna pregunta, y les regresan todo su dinero. Si están interesados, ahorita se tienen un código de descuento que les dan si son compradores por primera vez. Les dan un código de descuento de 20%, y aparte, le pueden poner mi código. Le hacen click al link que está en la caja de descripción, le dan click ahí, les da otro 10%. Están súper baratísimos, porque sus perfumes empiezan en $29. O sea, no comparen de que pueden llegar a parar hasta $29 por un perfume de $300 y algo, la verdad. Se los súper recomiendo, no es por nada, pero también ya vienen que la fiesta, navidad, y pues tenemos que ir comprando regalos para el tío, la tía, el novio, lo que sea. Si ustedes están interesados en probar uno de los productos de dossier, no se les olvide que el link va a estar en la descripción del video, junto con mi código, sigamos con el video. Bueno, pues vamos a empezar, y de una vez les digo que, si ven ahí como que la dilan, y que escuchan ruidos, es de que aquí tengo los bebecitos conmigo, y voy a empezar a maquillarme por la base. Vean, estoy aquí. Me dejé sombra negra aquí, para que no se me vea como que muy... No se me vea muy pelón, porque me ando que ando sin pelo, entonces sí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, muchacha! ¡Hola, muchacha! O sea, ando maquillando ya también. Para las que me siguen en Instagram y en Facebook, me dicen, oye, ¿por qué ya no haces live? Y es por eso porque ella en cuanto me ve maquillándome, ella también quiere. Me preparé la piel, entonces ya no me voy a poner la base. Voy a estar usando esta de Wet n Wild. Le digo, no es tanto como un tutorial, es más como que arreglándome con ustedes, contestándoles pronto, que siento que es algo que hace mucho no hago. Y le voy a hacer greñe de aquí para atrás, para que no estén en el camino. Esta base, me encanta. Esta, yo siempre me preguntan que sí, qué tono uso, y yo lo uso en el tono soft beige. Así, y le digo, ya no me pongo tanta base como antes. A lo mejor esto para ustedes es mucha, pero comparando con lo que me ponía antes, yo creo que ya con este lado para toda la cara. Vamos a empezar con las preguntas de una vez. Y creo que la que más he repetido es que, ¿cómo me ha ido con los dos niños? Me está yendo de ser mamá de dos. Y creo que aquí en mis redes sociales se refleja mucho porque no me pongo tan activa. Les digo, no, ahorita ya siento que no tengo tiempo de nada. Y el poquito tiempo que tengo, pues lo uso que para limpiar, para mí, para dormir. Este, pero, o sea, no me quejo, pero sí me quejo porque, la verdad, quien sea que les diga que la transición de un niño a tener dos no es difícil. Les está mintiendo porque, la verdad, yo dije, no, pues no va a ser tan difícil porque, pues, ya tengo un poquito de experiencia. A comparación de que con la niña, eran unas nada más, pero pues era mamá primeriza. O sea, yo no tenía nada de experiencia, nada de conocimiento. Entonces, por eso les gusta un poquito más fácil. A veces no, porque ya tengo, no, toda mi atención no es solamente para una persona. O sea, desde que todavía me tengo que alistar de que yo, a concentrarme en mis cosas, por ejemplo, redes sociales. Y luego que ya había regresado con mi marca, este de cosméticos, entonces era que, redes sociales, yo, los niños, el apartamento, pues, tener todo limpio, comidas, todo. O sea, era demasiado para mí. Y la verdad es que sí, es ser mamá de todos. O sea, siempre es mucho. O sea, muchas de las cosas que tienes que estar haciendo, tienes que hacerte literal como un pulpo, este, y mamá elástico. ¿Cómo se llama este de los increíbles? O sea, es de que tienes que dividirte en mil pedazos, literal. Pero ya más como contestando a la pregunta, este, está difícil, está difícil, no les voy a mentir que lo decía. Ay, sí, está súper bien, me está yendo súper bien, ¿por qué no, oigan? Lloro todos los días casi de, no sé, oigan, nomás es algo muy pesado. ¿Pesado? Pero no me quejo tanto, pues, porque yo lo escogí, yo sabía lo que me metí, oigan, pero eso no quiere decir que, pues, no me pueda quejar un poquito, oigan. O sea, consta, no me quejo de los niños, de ellos, no, o sea, para nada me quejo, pero me quejo de que está difícil, o sea, está difícil. En general, a veces es que si quieren tener otro hijo, o si quieren tener hijo de mamá, piénselo mucho. Pero, pues, les digo, aquí andamos, ya el niño ya tiene cuatro meses, ya me ando como que acostumbrando un poquito más. Ya no es como que, es nada más de que la llevo día a día, ¿saben cómo? Como, entonces, y así me está yendo ser mamá de dos. Que de hecho, claro, también se me alegra cuando haga grabar el video de que un día en la vida de mamá de dos. Y es que, de verdad, no saben las veces que lo trato de grabar, y nada más no puedo. Por una cosa, por otra, no puedo. De que si tan difícil se me hace ahorita que no tengo chance, no le encuentro el tiempo al día para poder grabar. Y yo sé que, pues, puedo grabar, no me lo acabo el día, pero es que está difícil, o sea, está difícil. También agregándole a esa, pues, a esa pregunta, si no es que lo conteste ahorita, me dicen que sí, que es lo más difícil de ser mamá de dos. Y lo que les digo, yo creo que encontrar el tiempo para todo. Creo que eso, la verdad, para mí es lo más difícil para, como no descuidar a Dylan y darle el tiempo al niño. Tener tiempo para mí, no sé, siento que está, eso siento para mí la parte más difícil. Dicen, ¿qué método utilizas para cuidarte? Ahorita, ahorita la verdad, no, no estamos, yo no me estoy cuidando con nadie. Obviamente, pues, nos cuidamos porque no queremos más bebé. Yo decidí no meterle más hormonas a mi cuerpo de, pues, que no van. Este, solamente, pues, nos cuidamos así, pues, teniendo cuidado, saben cómo. Y, pues, estamos que preservativos y así, pero, sí, yo no me estoy cuidando con nada. Este, y eso es solamente como que temporal en lo que D-Blain se opera. Ahorita D-Blain se va a operar para no tener más hijos. Se va a hacer la vasectomía. Entonces, estamos utilizando eso en lo que le llegó una cita porque tenemos como un mes esperando cita de que ahorita como que no hay muchas citas. Como que ya nadie queremos tener chavalos, oigan. Este, entonces, eso es lo que estamos usando y, pues, la bendición de Dios, oigan, porque la verdad, nada es seguro. Le digo a mi mamá que ya está casi, casi ganando. Además de quitarme la matriz donde, la verdad, ya no quiero más bebés, me da mucho miedo. Nada le tengo más miedo que volver a quedar embarazada, la verdad. Si no tuviera tantos efectos negativos en mi cuerpo, la verdad, que yo sí me quitaba la matriz, sin dudarlo. Porque, ay, tacan y juegan. Miren, voy a estar usando este corrector de Beauty Creations que me gusta, pero siento que lo encargué en unos tonos muy claros para mí. Pero la verdad, está muy padre. Siento que tiene muy buena cobertura, pero se siente muy, muy livenito, que es lo que me gusta mucho de esto. Regresando a las preguntas, me preguntan que si me voy a operar. No sé si me dijeron que si me voy a operar para tener más hijos o para el cuerpo. Porque ya saben que yo les he mencionado varias veces que, yo ya les había dicho que después de tener yo a mi último bebé, que es Emiliano, le doy yo a no quiero tener bebés. Este que me quería operar el cuerpo, que ponerme cada, de que bien buchona. Me preguntan que si me voy a operar para tener más hijos, no. Yo no me voy a operar porque me da miedo, oigan, tengo miedo. No, no se crean, simplemente, no, creo que lo que decimos de Blaine y yo como pareja, que era, que lo mejor que él fuera el que se operara. Este, yo creo que porque, muchas atacan, oigan, se atacan ahí, el otro día se atacaron en Instagram. Porque era de Blaine el que se operaba y yo no, oigan, que por qué. Este, creo que les comenté esto el otro día en el otro video que hice para YouTube. Y es que es porque él también puede ganar mucho más fácil su procedimiento al de una mujer. Contando el cuerpo, si me quiero operar el cuerpo, le digo, me quiero hacer todo, literal, todo me quiero hacer. Me quiero hacer algo que se llama Mommy Makeover, que es, te operan todo, o sea, literal, eso está como que un procedimiento para las que ya tuvimos hijos. Este, para que queramos que todo vuelva a su lugar, o quedar más bichotas, más buchonas que antes. Pero yo todavía no creo que sea el momento correcto para mí, para empezar, porque todavía estoy lactando. No te puedes operar mientras que estás lactando, y pienso hacerlo de perdida. Ahora, si aguanto, la verdad, porque está canijo, ya también está canijo todo, está canijo este. Si aguanto, pienso lactar de perdida hasta que Milena no tenga un año. Mínimo, mínimo hasta los 10 meses. Y también porque la verdad que la recuperación no está difícil, no está fácil. Entonces yo no podría que cargar al niño de perdida con por, de perdida mínimo uno o dos meses. Entonces, este, no podría caminar muy bien, entonces prefiero que él de perdida ya esté caminando. Así que, ya esté caminando y que es un poquito más independiente. Entonces, más que nada, él, Dilany, pues ya como quiera, porque ella ya tiene 3 años, ya casi va a cumplir 4. Sí, amor, Dilany cumpleaños. Entonces, le digo, lo que yo tengo en mente es de perdida mínimo unos, un año o dos años más. No tengo prisa larga. Por lo tanto, sí voy a estar usando este de Wet n' Wild. Súper económico, muy fácil de encontrar, lo venden en Walmart. Aparte, deja muy bonito acabado. Otra de las preguntas es que si voy a usar el método BLW con Emiliano. Y sí, lo voy a estar usando. De hecho, quiero tomar una clase que imparte a una persona que sí o que hace esa técnica. Entonces, o ese método. Entonces, sí, le dio con Dilany. No lo apliqué. O sea, lo apliqué inconscientemente, la verdad. Porque yo ya había estudiado un poquito. Pero no estaba como que muy empapada del tema. Entonces, lo hice lo mejor que pude. No tomé ninguna clase. Y con Emiliano, sí lo pienso hacer de que 100%. Entonces, sí, ya estoy emocionada por eso. Porque ya Emiliano ya tiene 4 meses. Entonces, 4 meses y medio tiene ya. Y entonces, ya no me falta un mes y medio para empezar la alimentación complementaria. Y sí, estoy emocionada. Pero es como que no quiero porque... Oigan, es que ya para cocinar para 3 personas diferentes. Porque tengo que hacerle comida para mí. Y luego una para Dilany. Porque acá está esta niña en medio piqui con la comida. Entonces, tengo que cocinarle a ella. Y luego aparte de hacerle familia, no hay que sin sal y todo eso. Entonces, como que se van a hacer más fácil. No, sacarme la chichi y ya. También me dicen que si como me fui adaptando cuando llegué aquí. Pues, por si no saben, les digo yo no soy de aquí a Estados Unidos. Se dio más Chihuahua. Allá nací, allá crecí. Y me vine aquí a California hasta que tenía 13 años. Los acababa de cumplir. Y la verdad, siento que sí fue un cambio muy grande para mí. Porque en esos tiempos estás como que pasando apenas por la adolescencia. Ya por sí, eso es como que una transición muy grande. Ahora imagínense. Yo creo que muchos han pasado, no nomás yo. Como que hacer esa transición. Pero también hacerla como que en un país ajeno al tuyo. Y la verdad que a mí sí se me hizo muy difícil al principio. Creo que tardé años, la verdad. Yo creo, pobre, mi mamá. Porque hasta yo creo... Yo siento que por eso yo me rebelé mucho. Porque yo era muy rebelde, la verdad. Este, pero... Se me hizo muy difícil, oigan. Porque dan de cuenta que pues allá como quiera. A ver dónde yo soy. Es de que, o sea, todo el mundo conoce a todos. O sea, es como... Donde sea había alguien conocido. Pues obviamente hablaba el idioma. Ya tenía amigas de toda la vida. Mi familia estaba allá. Mis abuelos, o sea, todo. Todo lo que yo conocía ahí estaba. Era como que mi lugar seguro. Y pues imagínate venir acá, no hablar el idioma. Como que entrar a una escuela nueva. Porque le digo, yo soy de un pueblo muy chiquito. Que apenas ahorita como que se estaba agrandando más. Pero o sea, yo me refiero a que todos se conocen. Imagínate. Y nunca había cambiado de escuela. Yo siempre fui a la misma escuela de toda la vida. Con las mismas personas. Y llegar aquí... Y una escuela nueva. Le digo, compañeros nuevos. Que todos se vean como con cara de fushi. Porque no hablas el idioma. Porque vienes de México. Y sea como sea. Es que les digo, aquí en Estados Unidos tienen un estilo. Entonces allá en México somos. Y más de mi pueblo. Les digo, vengo de un ranchito por decir. Comparado acá a la ciudad. Es que muy casi, casi me vine con mis botas y mi tejana. No tanto, pero sí. O sea, yo vine con el estilo de México. Y aquí era un estilo totalmente diferente. Para empezar, les digo, en México usábamos uniforme en las escuelas. Aquí no. Aquí ibas con la ropa. O sea, y yo iba con mi ropa a México. Y todos me habían así con cara de fushi. Sí fue muy difícil. Tardé años en adaptarme. Ya está. Que ahorita, la verdad. Ahora que voy a México. Ya me quiero regresar para acá. Ya siento que ya siento un poquito más fresno. Aquí en Estados Unidos. Como mi hogar. Como el lugar de donde yo soy. Y no. Me encanta México. A mí me encanta ir a México. Pero la verdad. Yo para quedarme ya. Ya de que semanas, meses. O hasta vivir otra vez. La verdad. Yo creo que ya no me sentiría muy cómoda. Porque ya crecí. Ya estoy acá. Casi he estado. ¿Cuánto tengo ya? Ya voy para 10 años de aquí. Entonces siento que ya. Ya me acostumbré mucho. Y es de que. Me acostumbré más que nada a las comodidades. La verdad. Porque ahora que voy para mi pueblo. Cada rato se va la luz. Cada rato se va el agua. Que en muchos lados no hay aire acondicionado. Entonces vas a pasar calor. Que más que nada me acostumbré ya. Ya a mí me gusta estar aquí. Entonces nada más. Yo creo que. Cosa de tiempo para acostumbrarse. Y pues yo la verdad. A mí se mente que yo ya no iba a volver a México. Porque nosotros ya era. Mi mamá nos trajo para quedarnos. No debe de que a ver como nos dio. O sea. No fuera como nos fuera. Aquí nos íbamos a quedar. Entonces sí me tuve que hacer. ¿Qué señor Emiliano? Sí me tuve que hacer muy a la idea. Voy a estar usando esta paleta de Beauty Creations. En colaboración con la Murillo Twins. Esta es la paleta de Brittany. Que me la mandó mi compa de Fanny's Glam Boutique. Ella tiene todas estas paletas. Por si la quieren contactar. Vende aquí en Estados Unidos. Y también en México. Ella tiene su tienda física en Nayarit. Por esos rumbos. Por si la quieren visitar. O si la quieren cargar algo. Voy a tomar este tono como cafecito. Algo muy natural. Me quiero hacer algo muy muy simple. Y continuando con las preguntas. También me estuvieron preguntando. Que si no he sufrido con depresión postparto. Y gracias a Dios hasta ahorita no. Espero y seguir así. La verdad. Sí he tenido como que mis días de agüite. ¿Saben cómo? De que no me siento a lo mejor del mejor humor. Me dan muchas ganas de llorar. O me siento muy aguitada. O sea. Sí tengo esos días. Y a veces se quedó muy seguido. Pero así yo que consideré que depresión en sí. La verdad no. Es que siento que es muy normal cuando tienes un bebé. De sentirte así. No sé si no sé si no es que está bien. Pero sí siento que es algo muy común más bien. Porque estás. Aunque ya tenga otro bebé. O sea. Están iniciando una nueva etapa. Algo diferente. Es un cambio muy drástico. Entonces siento que sí se me hace un poquito pesado. Es que les digo. Es pesado mental. Y físicamente. O sea. De los dos. Y qué rápido me dice el ojo. Me encanta ese tipo de ojo. O sea. Ese tipo de looks. Yo pienso que antes era que la más exagerada. Pero ahorita no. Me encanta así lo simple. No sé. Me encanta. Me encanta. Dicen. ¿Qué es lo que más extraña de tu vida antes de ser mamá? Lo que yo más extraño es tener tiempo para mí. La verdad. Como nomás decir. Ah. ¿Sabes qué? Quiero esto. Y irme por la calle. Y como ahorita lo tengo que pensar. De que. De que. O de que a lo mejor aquella noche. Para sacar los niños. De que a lo mejor no está el mejor clima. La pienso mucho para salir. De que digo. Ay no. O sea. Tengo que listar. Me listo a los niños. Listar pañaleras. O sea. De que la pienso mucho. Entonces. Yo creo que eso que extraño es de que salir. No necesariamente a fiestas. O como a lugares así. Simplemente que salir con libertad. ¿Sabes? Como porque te lo metes de que. De que. O sea. Si salgo. Pero como les diré. De que bajar el carcid. Bajar a la carreola. Bajar a la niña. Subirlo. Y es de que vives con el miedo. Fíjate. Yo vivo mucho con el miedo. De que no me lo vayan a arrebatar. En lo que subo a uno. Me roban al otro. Eso me da un chorro. Un día me hice el otro ojo. Les puse una especie de que muy bullonas. De la Gaby. Nada más me voy a hacer los ojos. Porque siento que sean muy simples. Oigan. Y no les pasa. Yo siempre. Por eso nunca me hago el piquito aquí. Porque siempre. Empiezo así con un piquito así chiquito. Según yo arreglando. Y termino con un picote ahí. A ver. Tengo que un poquito aquí. A ver. ¿Qué más me preguntan por aquí? Me dicen que si. Dylan se puso chicle con el nacimiento del bebecito. Y si un poquito la verdad. Que fuera a ponerse chicle. Se puso de que. Quiere mucha, mucha atención. O no sé si eso sea como que chicle. Pero ahora quiere demasiada, demasiada atención. Y no es como que antes no le puse atención. Yo siempre le he puesto la misma atención. Hasta siento que ahorita que nació el niño. Le he puesto un poquito más. Para lo mismo de que no sienta que porque llegó otro bebecito. Ya ella. Pues ya no la vamos a poner atención. Es como que se pone medio chillona y así. O. Bueno. Ahorita ya anda. Este. Aparte nada más quiero estar de que conmigo. Y si les digo. Como que se ha resentido un poquito la llegada de su hermano. Pero no tanto como yo pensaba la verdad. Miren ya me puse mi labial. Y me encantó. Tengo demasiado sin usar un gloss así con brillito. Estoy usando el lip combo de la Brittany también. Yo bien convencida de usar la Brittany. Pero estoy usando el lip combo de ella con Beauty Creations. Que es un gloss. Vean está hermoso. Y es un lip liner. Así más como que cafecito. Este. A ver no sé si se vea bien. Este y. Me gustó mucho como quedó. Igual ven este el resultado del maquillaje. Y ya nada más me voy a echar un poquito de setting spray. Para que no sea así como que tan. Tan así. Y ya para terminar con el video. También me preguntan que si que plana de futuros tengo. Y es que la verdad no tengo ninguno. Yo soy muy de que. Pues ahí voy yendo con lo que va pasando. O sea es como. Si tengo planes de que no queremos más hijos. Si Dios quiere tener una casa. Ya en un futuro. Porque la verdad ya estoy cansada de vivir en estos apartamentos. Este. Y ya con las cosas que les he platicado. Yo creo que. Ustedes también ya están cansadas de que vivan aquí. Ya ven como. Ya ven mis vecinos. Ellos casi casi ya tienen de que una temporada. Aquí en. Bueno no en YouTube. Porque aquí no he contado mucho a ellos. Pero. En Instagram. Si les digo. Ya saben lo que pasó. Bueno no saben lo que pasó. No les he hecho el story time de eso. Pero siento que desde el otro día les conté en Instagram. Lo que pasó. Desde que pasó eso. Ya no siento como que aquí los apartamentos sean como que mi hogar. Porque antes que los tenía. Los sentía como que mi hogar. Mi lugar seguro. Y ya es de que pasó eso. Ya no la verdad. Este. Pero si les digo. No tengo ningún plan a futuro. Ojalá que. Vengan bendiciones. Eso si. Bendiciones de las que están en la panza. No. De esas no queremos. De las otras si. Ya ahora si. Ahora si. De que ya esperen videos. De perdida una vez cada semana. Ahorita ya los tengo grabados como 4 videos. Entonces de perdida tienen. Videos por un mes. Espero que les gusten mucho. Igual como espero que les haya gustado mucho este video. Y si les gustó. No se les olvide darle like al video. Y si no están suscritas todavía. Pues suscríbanse que. Me harían un parote. Esperemos ya. Pronto. Lleguemos a los 100 mil. Ya por fin. Ya nos faltan como que. 10 mil. 12 mil por ahí. Este todavía es un montón. Pero pues ahí al rato podemos. Nada más. Gracias por seguir aquí. Gracias por ver mis videos. Aunque casi no publico. Que ya me voy a poner la espiladora. Sí de verdad. A Pinky Promise. Ahora sí. Esto va a ser todo por el video de hoy. Y los veo hasta la próxima.